Buenos días, honorables concejales, buenos días a la comunidad que nos escucha, que nos sigue por YouTube. Buenos días a los funcionarios, al comandante de la defensa civil que ya se encuentra acá en nuestro recinto. Señor secretario, pues estamos inicio a la sesión, verificando el foro. Muy buenos días, honorables concejales. Un saludo muy especial a nuestros amigos de la defensa civil que se encuentran el día de hoy en el Consejo Municipal. También un saludo muy especial a toda la comunidad del municipio de Palo Cabildo, que nos sigue y nos escucha a través de nuestro canal en YouTube. Artina Rodríguez Jaido, presente. Chara Castellana Mariluz, presente. Juevo Linares Fernando, presente. García Urreco Adriana Paola, presente. Gómez Urreco Leonardo. Presente. Hernández Cicuentes Fernando. Presente. López Agudero Sergio Andrés. López Agudero Marco Pérez. Presente. Quiroga Rocha Marco Fidel. Presente. Señora Presidenta, han contestado ocho de nueve honorables concejales, lo que quiere decir que hay foro. Gracias, señor secretario. Entonces, ¿está la madre con él el orden del día? Hoy es mayo veintiséis del año dos mil quince. La presente es una sesión ordinaria del honorable Consejo Municipal de Palo Cabildo Tolima y el siguiente, si los honorables concejales lo aprueban, será el orden del día. Primero, llamado a la lista de verificación del cuoro. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, pico de Tolima. Cuarto, lectura, discusión y aprobación del acta anterior, número cero veintinueve de la vigencia dos mil quince. Quinto, intervención del señor John Marí, comandante de la defensa civil del municipio de Palo Cabildo Tolima. Sexto, lectura de comunicaciones. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Octavo, fecha de la próxima sesión y noveno, clausura. Señora presidenta, honorables concejales, ha sido leído el orden del día. Honorables concejales, en consideración el orden del día. Aprueban el orden del día, honorables concejales. Con el secretario, aprobado por el consejero. Siguiente punto, en el orden del día, honorables concejales, es el número tres, que es digno de Tolima. Siguiente punto, en el orden del día, honorables concejales, es el número tres, que es digno de Tolima. Siguiente punto, en el orden del día, honorables concejales, es el número tres, que es digno de Tolima. ¡Suscríbete al canal! 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 para el país. Lamentablemente ese es el informe que me dieron y me da como que nos aparezca una institución que es no tener los grupos de socorro en un sitio que el bombero y la defensa civil y se les aparezca por no tener recursos para una capacitación que no necesitamos para que la defensa civil no necesitamos de 4 a 5 voluntarios capacitados que aparezca dentro del sistema nosotros ya no hemos hecho cursos pero los cursos que hicimos ya para nosotros no valen porque esto es una nueva ley que nos tiene fallidos por eso que no esos cursos quedaban por fuera los cursos valios los que hagamos de ahora en adelante entonces pues la idea mía es pedirle la colaboración al consejo que aquí en el consejo tenemos dos voluntarios de la defensa civil como es Marilu Chal y Sergio que son dos voluntarios que hace parte de la agencia civil y pedirle al consejo a ver si hay alguna forma que nos colabore para esta capacitación que son tres días que la vamos a hacer por sacrificio sacrificio que vamos a poner cada uno el granito de arena para hacer el sacrificio entonces que es lo que nos está pidiendo la sesionaria la sesionaria nos está pidiendo que para podernos mandar los tres instructores que necesitamos avalados tenemos que darle la alimentación y la dormida nosotros en el municipio entonces ya yo hice una reunión la semana pasada con los voluntarios y uno miramos a ver cómo vamos a colaborarnos con la comida con la comida para estos tres instructores pero espero de todo corazón que nos colabore para que la defensa civil siga en el municipio y poder y poder tener nosotros me habían preguntado a la parte que cómo iba la defensa civil con la con la junta ya por parte de Bogotá ya eran 80 voluntarios y ya bajaron a 50 pero entonces ya yo estoy haciendo mi mi fui a llevar y estoy averiguando entonces para que la defensa civil se portale esto y no tengamos me va a tocar registrarla a la DIAN y a la gobernación que ya yo no me deciden sino lo que es la junta directiva que son siete voluntarios en la junta y el registro de la DIAN y por detrás van los voluntarios que van a prestar el servicio porque yo busco la idea de que la defensa civil no desaparezca el municipio hemos colaborado con muy poco en nuestro municipio con lo poco que nosotros hemos tenido y hemos podido hacer pero espero que que la comunidad que el consejo nos colabore nos apoye es un apoyo que nosotros necesitamos para poder fortalecernos como institución tengo treinta y cinco voluntarios para para trabajar tengo me quedan ocho juveniles para trabajar que son el futuro de nosotros más adelante tengo ocho juveniles civilitos niños civilitos de de cinco años hasta trece años que estamos recibiendo también para la institución entonces son semillitas que vamos haciendo nosotros para salir adelante gracias pues la verdad yo le tengo una pregunta ustedes han buscado un acercamiento con la administración algo por escrito solicitando el apoyo el secretario rodrigo rodrigo me comentó que él había mandado una solicitud a la ley de los ya al alcalde que sobre unos apoyos logísticos no hasta ahora no vamos tener la respuesta estamos esperando que que nos responde la administración ¿hace cuánto pues eso? él me dice que eso lo hizo la semana pasada para lo mismo la cuestión de la capacitación que vamos a tener y lo que vamos a hacer dentro de nuestro municipio ¿es en estos cuatro años la única acercamiento que ustedes han tratado de tener con la administración es esta? la vez pasa hace por ahí un año y medio el alcalde Mayer nos colaboró con la mitad de un vehículo fue para un encuentro que tuvimos en la ciudad de Ibagué nos colaboró con la mitad y el otro fue en la ciudad en Benahirio que también tuvimos otro encuentro con él también nos colaboró en Benahirio y nos colaboró con una museética pequeña para llegar a los voluntarios no o sea que si han recibido no mucho no lo puedo creer porque ustedes esperan en la administración pero pues se han recibido algo de ayuda por parte de nuestro señor alcalde me comentaban que puede desaparecer por la falta de esa capacitación ¿cuántos integrantes tienen que en esa capacitación? para que la defensa civil se encuentre que no se desaparezca de los municipios como el Fala Guayabal y Palacueldo que somos los municipios que estamos más quedados debe haber por mínimo cinco voluntarios dentro de la plataforma con esos cinco voluntarios nosotros ya los voluntarios que están hacia atrás de los cinco que se haga la capacitación pueden en el municipio con la defensa civil si no hacemos esa capacitación ¿cuál es la idea de esa seno entre los voluntarios que estamos dentro del municipio que ya le ha tomado datos de los voluntarios para que estemos hagámoslo verse de estar todos ¿por qué? porque tenemos voluntarios que no tienen carnet ¿ya? yo tengo mi carnet Claudia tiene un carnet unos diez doce voluntarios que tenemos carnet pero ese carnet la verdad ahorita no nos está valiendo nada porque necesitamos hacer la la cohabitación es básico que es lo que más necesitamos nosotros ¿tiene algo que ver si la cantidad de voluntarios que tenga la defensa civil para que siga existiendo en el municipio? o sea puede tener cualquier cantidad o la cantidad mínima o máxima para que el cuerpo de 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 siga funcionando en el municipio si hacemos la cohabitación en nuestro municipio vamos a contar con la mayoría de los voluntarios que nos acompañen a la cohabitación vamos a contar que todos van a tener su carnet vamos a contar que si nosotros salimos de civil que nosotros todos lo tenemos con nuestro incentivo encima entonces el carnet nos va a servir salimos aquí a la esquina de una silla ante nosotros solamente nos ponemos el carnet con ese carnet hacemos valer la institución si nosotros ahora si prestamos un apoyo y de pronto alguna novedad llega a pasar en el apoyo que estamos enfrentando quien viene a ser parte responsable la defensa civil del municipio porque la verdad si yo llamo a la sesional porque ahora me toca por línea porque los radios se dañaron la internet se dio crepar se dañaron entonces yo los tengo en reparación aunque ayer me llamaban y me han quedado posiblemente salvaban un solo radio entonces a mi me toca hacerlo todo por línea y si yo recuerdo que vamos a tener un apoyo de un accidente lo primero que me va a contestar es la sesional que el apoyo queda bajo responsabilidad de nosotros porque porque nosotros llevamos hojas de vidrio yo llevo hojas de vidrio toda la sesional la tengo ya pero me dicen que no es válido hasta que no hagan el curso básico que no hagan el curso básico que suben a la plataforma después de la plataforma llegan los carnes no es válido entonces la verdad es que nosotros hemos estado un poquito como quietitos por ese motivo pues nos queda claro que realmente ustedes en este momento la situación no es tan legal están volando prácticamente por la falta de estas capacitaciones y pues yo pienso que es muy importante que la defensa civil no se pierda en nuestro municipio y menos por una capacitación teniendo el personal para trabajar y colaborarnos en todo lo que necesitamos pues está en nosotros realmente pues yo voy a tratar de hacer todo lo posible pues para que la administración les colabore con esa capacitación porque pues no podemos permitir de que por falta de unos recursos para una capacitación desaparezca la defensa civil en nuestro municipio ¿Alguien con senado tiene algo que yo pues ya termino mi intervención con senado Ayurkila tiene la palabra gracias a todos los colegas a todas las personas que nos ven a traer y que en la actitud de la dependida representante de la defensa civil yo a María la señora Matilde por estar aquí y atender el llamado a la señora pues el relato que él nos hace en la exposición en la mañana de hoy pues de todas maneras te entrever que no existe prácticamente ningún apoyo ellos se dan con las uñas y la verdad porque anteriormente yo soy testigo de cual se les da una dotación botas o veoles están todos los elementos necesarios para ellos prestar el servicio y anteriormente recuerdo que tenían coordinadores por el sector de muleros tenía un representante de la defensa civil en caso de prestación de emergencia por el de licias y otros sectores entonces actualmente vemos que se está careciendo por parte de la a veces hay por parte de apoyo en este momento el manifiesto pues está trabajando con las uñas y tiene que esta organización que hasta el momento entiendo que está legalmente constituida en el municipio si no me deja mentir tiene su personería jurídica porque es un ente legal pero que la verdad es que si le falta mucho apoyo y de parte de nosotros si yo creo que debemos de tomar riegos del asunto para que no desaparezca porque este cuerpo de socorro es muy importante y la verdad es que en este momento vemos que aquí el comandante de cuerpo bomberos y ronzo pues deja que ellos prácticamente reciben muy buen apoyo entonces yo si quiero que despeguemos esta duda en esa partecita comandante yo no hay el porqué usted de pronto está el corto y la otra parte que falencia hay si ustedes existen legalmente en el municipio o porque por lo contrario entonces si es muy importante que nos despegara esa duda gracias señor presidente consejero en la defensa civil ha sido constituida y estamos representados por el mayor Stanila Alcaicero que es la cabeza principal municipal departamental de Tolima nosotros no recibimos por parte de la administración ningún adhesivo de sobretase nada porque no ha sido aprobado posiblemente la única adhesivo mayor hace por ahí ocho días que posiblemente si va se va a robar los recursos para la defensa civil municipal no sé cómo irá a ser la cuestión de los recursos y no hace mucha falta ¿por qué? porque día tras día están entrando muchos voluntarios necesitamos agotar informes de capacitación cómo prestar los primeros auxilios muchas cosas nosotros sí es lamentable decir que la defensa civil no recibe ningún una recursos de dinero para la institución consejera consejera se siente este abrazo gracias señora presidenta antes que nada pues saludarlos a la señora comandante de la defensa civil y su acompañante y de verdad que es muy importante las palabras de la señora presidenta en donde en cabeza de este consejo va a tomar esas banderas y decir vamos a ver qué se puede hacer de verdad señora presidenta hoy no hablo ni quiero hacer mi intervención como concejal sino quiero hacerlo como integrante de la defensa civil porque es que esta problemática va más allá con humildad lo quiero decir sin pretensión alguna cuando nos ponemos a pensar que hay un accidente una calamidad doméstica para lo que le faltan antes le sobran manos para ayudar porque la gente es muy colaboradora pero si nosotros nos ponemos a mirar que todos los recursos están orientados a un solo unidad de rescate como los bomberos que no sé si ustedes lo sabían pero la ley 1575 fuera de que ellos bomberos tienen la estampilla bomberí ellos tienen otros ingresos que es la visita de los establecimientos públicos que cobran 20 mil pesos a cada establecimiento dicho esto y dicho lo anterior yo creo que se ha esforzado mucho y ese aporte que se le ha hecho a los bomberos ha sido importante pero no se puede dejar de un lado los voluntarios de defensa civil que no que en el momento no hay ese rubro porque en el presupuesto no está el rubro para para el presupuesto municipal y no en esta administración desde hace mucho tiempo no está no está el aporte para la defensa civil si la verdad es esa no ha estado no es en esta administración nunca ha estado pero vemos hoy la problemática que es que ya llega el nuevo general y nos dice es que se tiene que capacitar porque es que ahora el hecho de que usted vaya a ir a levantar a un herido ya usted ya tiene responsabilidades porque si usted no aplica los 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 primeros auxilios para atender a una a una víctima usted ya entra a tener responsabilidades usted porque lo murió así señor si usted sabe que eso no demora entonces es mirar eso señora presidenta que de verdad que ojalá que no se acabe no se acabe la defensa civil en por lo que vengo por estas capacitaciones simplemente el general que dice necesito gente comprometida y gente capacitada para la obra de ir a acudir a estas eventualidades porque no cualquiera que tenga un carnet de defensa civil puede ir a meter la mano a una víctima sin saber es un tema de responsabilidad y señora presidenta de verdad le encargar de todo corazón que 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 ayude la defensa civil en en esta administración no no ha sido no ha sido difícil ha sido muy difícil el el ir a hacer estas capacitaciones por cuenta de cada uno y que esto se quede así pues es triste y es pensar que el día de mañana Dios no lo quiera necesitamos la ayuda de otros voluntarios o de otro cuerpo de voluntarios y no esté es triste pues quedamos en la sumo buena voluntaria señora presidenta muchas gracias claro ¿algún otro consejero tiene vuestra palabra consejero Fernando Hernández tiene la palabra gracias señora presidenta primero que todo pues estarle gracias a Dios por decir que no está la vida y la salud salen a bienvenida a Dios saludar a todas las personas que nos dan en el cuerpo saludar a todos los consejales realmente verlos en ustedes esa voluntad de trabajar con la gente con las uñas pero más con el corazón porque los he visto trabajar duro y claro que por mucho que uno quiera ayudar a la gente llega el momento en que las horas se revientan y no no sigue más pero ustedes siguen fuertes en eso desafortunadamente ustedes saben que en 97 que Pablo Cabello fue en el municipio y ustedes estuvieron allá en ese consejo y yo creo que ahí se acuerdan aquí no podemos decir que que son las administraciones aquí yo veo que parte culpable de que usted no esté en un presupuesto municipal y eso es a nivel nacional es como la misma la misma gente que los manejan a ustedes desde arriba porque es que hay a veces que arreglan las leyes y a veces que incluyen esto en el presupuesto y usted nos acaba de decir están pregando a mirar qué ley o qué qué ofrecen organizar para que de pronto las próximas estén acá en este presupuesto pero es que ¿cuánto tiempo venimos hablando lo mismo? eso es hartos años no sé yo si usted tiene algo que decir sobre eso pero eso depende más del trabajo de la defensa civil y de los grandes de los de arriba porque estas alturas de la vida y no no han no han regado a conseguir la figura jurídica para que estén acá entonces ¿por qué si a los bomberos si los impuyeron en un presupuesto nacional? no sé yo si me pudiera responder hasta ahí o si yo diciendo otra pregunta Fernando si tengo un conocimiento que la sesional defensa civil de Tolima que es Ibarri le está llegando un recurso por parte del Estado de 3 mil 500 millones de pesos que es para el apoyo de los voluntarios de los municipios de Tolima la verdad es que no estamos viendo nosotros sino únicamente cuando vamos a que hay unos gobernadores que los lleguen nuevo unas botas uno puso una gobernada es lo único que nos están dando de esos recursos inclusive yo estaba haciendo averiguaciones por poquito a poco me dicen que para que la institución defensa civil de municipales le entre apoyo por la liana y por la gobernación debe de ser registrado a la liana y debe de ser registrado a la gobernación de Tolima en el estudio de averiguando no hay ningún municipio registrado el único que encuentra registrado es un departamental por eso es que el mayor cana mantenía molestando marines y siento la junta del municipio para los caminos marines lo mayor como la voy a crear si usted me está diciendo 80 voluntarios ya ahora poco ya me dijo que eran 50 entonces yo me dirigí a la gobernación a hacerme la averiguación lo mismo que yo hice con bomberos cuando pertenecía a bomberos me dirigí a hacer esa averiguación entonces me dice el señor que registra las juntas municipales me dice marino usted ya sabe que si usted hace una junta de grupo de socorro no necesita uno los siete voluntarios que haga parte de la junta viene a parte que es los voluntarios que van a estar trabajando con la junta y con la entonces esa es mi tarea que me voy a poner ahora en adelante yo sé que el mayor va a pegar haciendo esto el mayor va a pegar el brinco más grande pero yo creo que necesito que la institución no desaparezca que necesito que la institución se fortalezca las ayudas que lleguen que les llegue al municipio a la junta de la ejército civil no que nos quede en mano del mayor porque la verdad es que yo me he sentido dolido sobre eso porque el mayor no es capaz si llega un recurso fuera eso por aparte de lo que llega a él le están llegando recursos por Cortolima le están llegando recursos por reportes le están llegando recursos por el SENA están llegando muchos recursos yo me he dado cuenta yo ya en esta parte ya ya la verdad estaba dormido porque pues la la cuestión de 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 la defensa civil a bomberos hay una experiencia muy muy grande ya pero si yo no puse la tarea estos días sean yo tengo que conseguirme la plata para ir a la diana que voy a ir con el me tengo que ir con el secretario de la defensa civil porque somos los dos que vamos a registrar la defensa civil a la diana de ahí nos pasamos a la gobernación que ya el señor aníbal suárez el que voy a darme la plataforma o el formato como se conforma la junta de la defensa civil entonces yo ya mismo con esa documentación conformo mi defensa civil y con esa y con esos papeles puedo yo con mis voluntarios puedo exigir a la administración que me colabore la verdad es que yo voy a la administración y he ido lo primero pues están constituidos en el municipio si la única persona que aparece como representante legal del municipio está en el 2001 2002 más o menos es la señora Lucena Babativa ya pero eso ha pasado por manos de don Enrique Palacios la ha tenido la señora que hemos distinguido como la Chaplina ha pasado como de cuatro personas cinco mil personas y nunca han sido capaz de conformar la junta o registrar la defensa civil por ese motivo porque nos hemos estado dormidos y lo que nos diga es mayor lo que nos dijo y con eso nos quedamos nosotros no yo voy a hacer todo si recién mayor se me venga encima Marín porque me hizo esto no yo lo voy a hacer porque estoy dando cuenta yo mismo estoy dando cuenta que los recursos están quedando en la sesional ¿por qué? yo voy a la sesional yo he hablado con con el voluntario de la iglesia y usted que trabaja todo el día aquí y tiene sueldo si a mí me pagan sueldo yo me estoy ganando 350 mil pesos aquí en mensual yo aquí estoy todos los días entonces yo me pongo a mirar eso y a replicar eso si ellos tienen sueldo entonces a costilla ¿de quién salen? de los municipios de los voluntarios ¿ya? entonces yo me voy a poner a la pelea y a la pelea hacer esa cuestión de registrarlo a la ADIAN y a la gobernación así me venga el mundo encima y darle ejemplo a los demás municipios porque la verdad es como dice el consejero Fernando la cuestión que hemos tenido de que no nos den recursos ni apoyo a la institución es por parte de la sesión algo que es todo y bueno porque ya llega todo y todo se queda inclusive hace por ahí unos 20 días estuvimos en Marquita que me invitó el mayor fuimos con Martín de don Enrique Palacios la señora don Enrique estuvimos allá y nos dio tanta tristeza una tristeza grande que llegamos a la casa nos dieron cada uno como ya cuatro kilos de arroz que le dieron al mayor que le habían cogió y nos vinimos para la casa a gastar ese arroz que nos dieron la verdad que cosa tan fea un arroz viejo viejo no se podía comer entonces yo vamos a pensar y yo voy a la sesión y miro voy a la oiga ojalá que Sergio y Mariluz me acompañen y vamos a la oiga y eso es cantidades de vitaminas cosas allá arrumadas porque el mayor no saca eso y lo va a los voluntarios décil lo reparto para eso y lo dieron no hay arrumado entonces ya ya como se me llenó la casa y me va a poner a la pena hacer lo que voy a hacer y ya me voy a conocer a los voluntarios en la reunión yo sé que usted es una persona trabajadora y echada para adelante lo acaba de decir así el general lo que sea bueno lo manda a ustedes se le ponga bravo pero hay que preguntar quiénes son los verdaderos culpables de esto y ustedes no reciban ningún apoyo y viendo que usted ya se dio cuenta que si hay que sea el presupuesto que le gira entonces no puedo agarrarle la culpa a ninguno porque si yo le pregunto y pica bueno Marín sé que el alcalde que está no le ha llevado nunca para no le ha llevado para nada pero los anteriores en qué sí le han ayudado de pronto uno que sí le haya ayudado le haya dado otra acción que le haya dado todo lo que ustedes han dicho usted ahorita me dice cuál de los anteriores sí le han ayudado y si le han ayudado voluntariosamente a uno porque no hay un ruego dispuesto a decirle esto es para la respuesta siguiente pero ya como acaba de decir que se va a poner las pilas de hacerlo yo sí le encargo hagámosle hagámosle porque es que hace muchos años venimos casi hablando lo mismo y no he visto nada y sé que ustedes son una persona incansable y se mata día a día ustedes pero hay que mirar si es que hay otros que sí reciben una pata a costilla de ustedes eso los hay que mirar también yo sé que eso no va a ser mucho para todos los municipios pero en algo al menos dotación o algo que les den les va a ser mucho porque es lamentable que ustedes por falta de una capacitación que hace falta o las que sean vayan a tener que desaparecer del municipio es lo que ustedes dan un apoyo muy muy grato y muy eficaz cuando le necesitan entonces yo yo solo espero que para adelante aquí hablamos concejales y nos preocupamos por eso pero yo digo que aquí la preocupación y lo que se puede salir adelante es con plata y si hoy nos comprometemos cada un individuo a lo que quiera aportar yo creo que después lo que aportemos es con plata y no y no y no otros mecanismos pero pero yo lo que veo que la defensa civil le necesita en el momento es algún apayo y si algún concejado puede dar indignidad sin decir quién o quién yo creo que se le puede contribuir muchas gracias muchas gracias muchas gracias usted yo si voy a salir a defender a las administraciones porque ya lo decía el concejal ellos no les pueden decir a ustedes tengan aparte así como así porque todos llevan unos pasos cierto y yo veo también que ustedes dicen la administración no nos ayuda ahorita si les han ayudado pero el país que también es como un compromiso de ustedes hacer ese acercamiento hacia la administración imagínense tanto tiempo y solamente un solo un solo documento solicitándole la ayuda a la administración entonces es muy importante que ustedes arreglen la situación legal para que puedan tener ese apoyo de la administración y no solo de esa porque ya prácticamente esta ya se va a terminar sino de las que vienen el concejal le había hecho unas preguntas para que se las responda eh si Fernando lo que usted dice es la verdad necesitamos constituir la la defensa civil porque de las administraciones que han habido en el municipio por conocimiento de don Enrique Palacio que el que le ha colaborado con novedores con cosas con elementos fue don Elmer Beltrán que le hizo entrega en el parque le hizo entregar unos elementos que él consiguió para la defensa civil eh y lo otro que si hay conocimiento de que la plata se está quedando los recursos que están llegando se están quedando por otro lado si ya estoy en ese conocimiento que si es cierto que le están dando recursos a la la defensa civil sesional y allá la dividen en gastos diferentes ya sea para la institución no sea para la institución pero la dividen y los municipios que estamos creándonos estamos bien amarrados una capacitación que aunque luchando se consiguió la la autorización del permiso hacerle en el sitio para los cabidos ¿por qué? porque la junta de Casalianca el profesor Marcial que es el encargado de la defensa civil de cabezas y William me dijo Marín eso no punga perderle tiempo el mayor para que le dé el permiso hagan la solicitud principalmente a Bogotá y en Bogotá le dan el sí o el no y yo ya cuando hicimos todo entonces yo estuve el miércoles mañana de los ocho días en Niva Gale con el tema yo bueno yo vengo para que usted me dé la respuesta ¿puedo hacer un capacitación en el municipio de Palocadino con los voluntarios del municipio? ah Marín pero es que solamente de uno mayor es que ya tengo la orden del general que si se puede vengo es que usted me haga el favor y me me solicite los tres estructores que vamos a necesitar en el municipio de Palocadino y él me dice que los que la hagan que los unan vienen a la plataforma para que la institución de Palocadino no se pierda no desaparece entonces me dijo ah entonces usted ya habla con el general y si yo ya hablé personalmente con él para pedirle el apoyo y me dijo que si que si se cuente y yo me dijo ¿cuándo van a ser la capacitación? mayor la capacitación estamos esperando es que el colegio nos autorice el permiso que la consejera Marilu Chala que es la encargada que nos va a colaborar en eso que nos autorice que día salen a vacaciones para nosotros para hacer los tres días de nuestra capacitación allá y es que es necesario porque es un básico una capacitación es sencilla pero es un básico que nos lo están exigiendo porque nosotros ya hicimos una aquí nosotros hicimos una de dos días y fue con el señor Marilu y huimos bastante unos casi 40 voluntarios pero esa capacitación que hicimos ahora me dicen que no que no es válida y eso que tuvimos dos instructores que no no es válida que porque de una vez tienen que llegan los los instructores dos instructores que no y la señorita que es la que sube toda la plataforma a la defensa sigla a Bogotá ya no va a ser subida sino a Bogotá personalmente entonces estamos estamos en esa espera y lo único que yo le he dicho a los voluntarios que tienen conocimiento es que si no tramos una capacitación sea como sea la vamos a hacer así nos toque salirle al comercio a pedirle la colaboración al comercio como lo hice una vez con bomberos que hay conocimiento cuando yo hice la capacitación con bomberos con siete municipios más yo me salí del comercio con el voluntario recogimos en la plaza recogimos lo que fue lo de la plaza la verdura y en el comercio casa en casa la gente una libra de arroz que yo tengo tengo mil pesitos tenga todo eso las carnicerías que tenga un pedazo de hueso entonces todo eso es colaboración de la comunidad y ya lo diría de los muchachos no hay plata no tenemos ningún recurso ningún dinero pero lo que vamos a salir al comercio el día que nos digan nosotros buscamos la idea de nosotros buscarla un lunes lunes, martes y miércoles tres días ¿ya? ¿por qué? porque nosotros la idea de nosotros es salirle el domingo al comercio y pedirle la colaboración al comercio recogerlo del alimento en los otros tres días recogerlo de la logística de los tres instructores que vienen entonces eso lo que vamos a hacer nosotros y ya yo me puse esa pena y me acompañan voluntarios que me acompañen pero esa es la pena que me van para no dejar desaparecer la institución de nuestro municipio a nombre de la defensa de mi ¿no quieren hacer rifas? estoy averiguando no con el mayor porque él siempre le ponen una adhesiva por el lado estoy averiguando si se puede hacer rifas pero ¿cuál es la cuestión de la rifa? la rifa debe ser interna dentro del municipio si no más y para yo hacer una rifa tengo que pedirle un permiso en general el nuevo que teníamos ahora el nuevo tenemos que pedir un permiso y lo que se recuerda la rifa es que se hace la contabilidad ¿ya? hay que conformar un tesorero aunque nosotros tenemos ahorita una persona que nos está colaborando con tesorería porque tener una motosierra que no ha prestado la mano cuando hay emergencia vamos nosotros con la motosierra y hacemos nuestro trabajo nuestra emergencia le colaboramos la comunidad pero entonces tengo una motosierra que ya tengo la orden de que si alguna persona que no sea caso de emergencia necesita tumbar un cafetal necesita tumbar un árbol nosotros le cobramos el servicio pero con el compromiso de que va un voluntario de la institución hacer el trabajo se le da una parte del voluntario que hace un trabajo y la otra parte que va para la institución para el fondo de la institución que lo necesitamos para papeles yo sé que ahora con lo que yo pienso hacer eso le va a ir un gasto de documento y papelería harto harto pero lo voy a hacer yo ya me puse esa pela que lo va a hacer y lo va a hacer y si Dios quede esta semana ya para mi es como imposible pero la otra semana si me lo van a ir a igual a poner mesa a esa cuestión de esa de conformar nuestra institución gracias gracias Fernando tiene la palabra muchas gracias señor presidente buenos días un saludo especial a la mesa directiva a nuestro secretario a todos a diario lo siguen un saludo especial agradecer la presencia de los integrantes de la defensa civil de detalle usted mismo se ha respondido la respuesta baja la redundancia sobre por qué la administración no le ha podido girar los recursos la respuesta la ha dado usted mismo pero créeme que que lo que yo le escucho primero que todo felicitar agradecer el nombre propio yo sé que nos palocabildes esa voluntad de no querer que nuestra defensa civil se acabe en nuestro municipio desaparece que quiere desaparecer la misma seccional ellos mismos son los que los quieren sacar según lo que yo escucho lo que veo porque es triste cuando cuando ni siquiera para una capacitación con unos recursos importantísimos que que recibe la seccional no los apoyen en eso cuanto antes tratar de hacer los trámites para registrar la defensa civil ante la vía y ante la gobernación cuanto antes que es lo fundamental pero yo en lo que escucho para nuestro mayor lástima no estar el mayor el día de hoy porque a veces no es bueno hablar cuando las personas no están pero el mayor está a mi lado de verdad que que lo que veo no es el que no ha querido como apoyarlos si hay unos recursos importantes que se quedan en una zona seccional entonces los municipios por Dios de que se fortalecen estos muchachos ustedes saben los valores concejales que los presupuestos tanto los municipales como incluso el de nuestro consejo municipal ustedes saben que si nosotros nos queremos tomar un tinto aquí dentro del recinto nos toca comprarlo del bolsillo porque saben señores expresidentes que han pasado por el consejo saben que los recursos del consejo son los recursos del estado y no pueden comprar ni siquiera un tinto no lo pueden legalizar mucho menos un presupuesto municipal donde cuenta con todas la vigilancia de todas las ias procuraduría fiscalía contraloría yo estoy seguro que esa ayuda que el alcalde le escuché decir en dos ocasiones afortunadamente en transporte le escuchaba yo estoy seguro que que lo hizo lo que haya sacado para ese transporte no lo puede legalizar ya que ni en el presupuesto está ni siquiera nosotros podemos dejarle aquí un rubro para apoyarse un grupo digamoslo así de amigos de la defensa civil que quieren y trabajan por nuestro municipio es triste porque así quisiéramos nosotros tampoco podemos nosotros que somos los que miramos los presupuestos no podemos dejarle un rubro porque la ley no nos lo permite no hay que desmayecer yo veo el ánimo que aunque con todas estas dificultades que ustedes nos acaban de mencionar yo veo ese ánimo tan grande de ustedes continuar yo sugiero me adhiero las palabras del concejal Fernando Hernández y aún le invito usted que ha sido una de las de los concejales que más le ha metido el nombre con el concejal Fernando a estas teletones que se hacen en el parque principal para ayudarle a tantas personas que ya se ha logrado ayudar en unas ocasiones con la marcha del bloque en otras ocasiones para conseguir recursos para ayudarle a aquellas personas en estado de salud crítico ¿por qué no lo hacemos? Fernando una teletón en el parque principal yo sé que los palocamitenses y incluso la gente de los municipios sin los vecinos tienen el corazón bien puesto la voluntad de ayuda yo me sumaría a esa tarea y recorreríamos algunos recursos para ustedes para que se capaciten ojalá que no se capaciten todos los cinco ¿por qué no pensar que se capaciten los cuarenta y algo o cincuenta que ya unidades cincuenta? yo sé que los palocamitenses lo hacemos y estoy seguro presidenta que también el alcalde aunque no pueda sacar los recursos del presupuesto municipal también es generoso y sé que nos colabora para que estos muchachos hagan estas capacitaciones y lo digo aquí no darle gusto al mayor porque lo que yo veo es que es menos interesado que esas capacitaciones se hagan y de pronto capacitándose de pronto registrándose van a tener que compartir el recurso o los recursos que les llegan del gobierno nacional a la empresa civil a la seccional principal entonces yo sí invito a los concejales a más que todo a Fernando Hernández que que hagamos esa esa teletón pro defensa civil pro capacitación de estos muchachos que se lo merecen y para lo cabido los necesitamos porque debe ver que la empresa civil es un cuerpo de socorro importantísimo en cualquier municipio y vuelvo y repito las palabras de ayer y más ahorita que tenemos un poco desadactados manejando en el estado de Peñaguez un poco desadactados manejando sin documentos entonces no estamos amos a cualquier accidente en estos momentos más que nunca yo sí quiero que por ninguna razón conmigo respaldo la decisión del concejal estaré haciendo mi aporte y espero que lo organicen y organicemos esa teletón pro defensa civil igual la defensa civil siempre ha sido sin ánimo de lucro sabemos que va a ser y si queda pues comprarán alguna dotación y lo único que estaremos interviniendo con nuestro alcalde que sé que ya les han colaborado y estoy seguro que va a ser el bolsillo puesto que vuelvo y repito no ha podido nadie hacerlo con recursos del presupuesto municipal legalmente sé que él nos colabora para apoyar este grupo este cuerpo de socorro sin ánimo de lucro presidente muchas gracias consejera ven de nuevo antiguo gracias presidenta ya escuchando la intervención de los honorables consejeras lo demás escuchando la versión del señor de la defensa civil pues sabemos la situación que está pasando es muy crítica lastimosamente aquí en Palocabrito y en el nacional eso viene ya plegado desde nacional y departamental pero luego también a dar fuerza a su grupo y seguir trabajando por Palocabrito aquí los obstáculos son muchos pero hay que afrontarlos es una entidad que la necesitamos igual que bomberos son las dos entidades que son que son muy muy importantes para el municipio únicamente nosotros los vemos es cuando los necesitamos cuando hay que ir a pagar incendios o para desastres el resto crean que los tenemos desamparados entonces eso sí es culpa de todos el pueblo de Palocabrito inclusive de nosotros de mi parte reciba también el apoyo así sea moral pero hay que trabajar y el económico si se llega a la conclusión de hacer una obligada para recolectar fondos también estoy dispuesto para colaborar gracias señora presidenta consejera señora presidenta muy buenos días para los consejales un saludo para la comunidad que nos ve y nos escucha un saludo y bienvenida para John Marín comandante de la defensa civil para su compañera Matilde de verdad que escuchando las intervenciones es lamentable cuando en nuestro municipio no se no se cuenta con el respaldo o el apoyo directo a la defensa civil por algunas circunstancias es importante lo que ustedes han dicho hay que hacer lo posible y lo imposible por reestructurar a la defensa civil porque pues la defensa civil ya fue legalmente constituida en nuestro municipio solamente que ahora ha tenido algunos problemas de cambio de personal y por lo tanto no se ha venido legalizando o actualizando su legalización dentro de nuestro municipio ya cuando más cuando se tiene en cuenta que los dos únicos organismos dispuestos a prestar apoyo a cualquier tipo de accidente son bomberos y defensa civil estoy totalmente de acuerdo con honorables consejales que han manifestado el total respaldo para que algún día esta institución la defensa civil tenga sus recursos directos para que no siga de todas maneras trabajando a solo voluntad porque ellos también necesitan de un respaldo institucional para que pueda desempeñar sus labores de apoyo pero también aprovecho la oportunidad para comentar y un llamado a la atención para el cuerpo de bomberos porque es un grupo de apoyo que está legalmente constituido tiene su repaldo tiene sus recursos pero es que en el accidente del pasado sábado tampoco se hizo presente y eso hay que llamarle la atención porque entonces para qué están los bomberos es cierto que el accidente no fue en nuestro municipio fue en Casa Vial pero los dan indicados las personas que resultaron allí fueron dos personas habitantes de nuestro municipio y de alguna manera teníamos que intervenir a ver qué se le podía prestar qué apoyo le podía prestar a esas familias pero lamentable cuando el municipio no se hizo presente ni el consejo ni la defensa civil ni el cuerpo bombero ni la administración municipal nadie estuvo en el lugar y lo digo porque yo sí estuve en el lugar y no no se dio a ninguna esta familia es el accidente fue a las 5 de la tarde y admito antes y hasta las 10 y media de la noche se hizo presente el cuerpo de socorro o la policía de Casablanca rescatar a esta persona que estaba muerta desde las 5 de la tarde y votar en un lodal entonces eso es duro cuando la familia reclamaba a gritos que por favor se hiciera cuanto antes el levantamiento del cuerpo pues afortunadamente la persona que quedó herida fue rescatada por unos vecinos a tiempo y no falleció allí porque fue precaria el sitio donde quedaron entonces que esto no se vuelva a suceder que nos pongamos de verdad las pilas como se dice para que la defensa civil también esté en condiciones de poderse desplazar a cualquier lugar que tengan la posibilidad de un transporte pero vuelvo y digo si el cuerpo vero lo tenía ¿por qué no se hizo presente? entonces si aprovecho señora presidente para hacer un llamado de atención desde el consejo municipal a el cuerpo bomberos y luego y desde luego la administración municipal porque ellos debían de estar pendientes de esta situación vuelvo y digo el accidente no fue en el municipio pero las personas que resultaron leccionadas allí si eran habitantes de nuestro municipio gracias señora presidente gracias honorables concejales y gracias a John y a Matilde por estar en el día de hoy gracias concejal gracias señora presidente yo recopilando todas las intervenciones de los colegas concejales de pronto pensar en una teletón es importante y pero yo tengo una propuesta honorables concejales si están de acuerdo presentar una proposición y darles el 30% del valor de una sesión a la a los integrantes de la defensa civil para que ellos dicen que de pronto van a tener una capacitación la fecha es pronto o concejales estamos esperando la respuesta del rector del colegio que apenas nos avise cuando salen los muchachos a a vacaciones la concejales marino es la que está encargada de hacernos la carta para como voluntaria la defensa si para el rector que nos regalen nos dé el permiso de los tres días en la escuela estamos mirando porque me dijeron que porque era un africano no he visto un africano que nos preste el apoyo con un sitio plano para nosotros de la capacitación esta capacitación que viene de que trata de prestar como se se maneja una persona en cuestión de un accidente sea vehicular o personal porque nos ha pasado ya nos ha pasado y a mi me ha tocado salir para gualibar me ha tocado inclusive atender accidentes de personas estaba en buen modo en el sitio para mi trabajo que los andenes llenos de motos eso si le he dicho yo al comandante a ver si le ponen un poquito cuidado a los andenes inclusive no es para tener motos ni para poner puestos de venta en los andenes son para peatonar he visto yo personalmente he visto que la persona pero hay gente enferma que tiene que llegar hasta cierto punto bajarse porque hay una moto acá o hay una venta de dulce acá atravesada en el andén bajarse y en el momento que se baja pasa una moto y lo arrolla yo he reunido a varias personas en esos sitios me ha tocado llevarlas al hospital porque por falta ahora la otra otra cosita que tenía esta cuestión porque me están pidiendo el plan de de del municipio de como la evacuación de evacuación entonces ya me tocó a mí me tocó con el señor que falleció que subí de mi casa yo vivo en el carro en la escalera cuando yo llegué señor señor usted que es de grupo de socorro me colabora con este seguidor le dio un infarto me fui lo revisé tenía sin vitales lo que yo he aprendido lo que aprendí con ver lo que he aprendido fue tener sin vitales entonces un señor me dijo un cuadro iba de una camioneta con una gallinaza digo que pasó necesitamos traer gente para el hospital lo subimos con la señora la dueña del negocio donde él estaba lo subimos que hice yo yo que me iba a subir con él sabiendo que la calle estaba obstaculizada de vehículo entonces yo cogí mi pito y mi carril me lo monté yo me vine abriendo campo pitando y abriendo campo en este sitio aquí en la esquina había un camión que se metió y los carros ahí cargando nos sacó la vía entonces yo le pedí el favor al señor que si nos daba primero que hay que traigan un paciente urgente él ah pero yo ¿por dónde me meto? me meto para atrás como está entonces en ese momento llegaban venían tres policías que no van de acá del municipio son de otro municipio y me dijeron que perdón ¿qué necesita? le dije yo necesito un apoyo de ustedes es que traemos un señor que le acabaron un infarto y lo llevamos para el hospital pero miren cómo está esto congestionado entonces ellos amablemente se bajaron de la moto y me colaboraron el camión le tocó retroceder de esta esquina hasta arriba a la esquina al pie del comité cafetero y eso que ahí se le abrió un campito cuando llegamos a la casa de la cultura perdón aquí en la esquina de la plaza hasta donde andió lo volví y hice la revisión del paciente ya sin un tal estaba ya más lento más poco cuando llegamos a la casa de la cultura unas bucetas se nos atravesaron volví ya sin un tal estaba ya agotado cuando nos abrieron un campo yo salí corriendo con un policía abriendo que la gente nos bajara para los lados y para nosotros pero para corriendo hasta que llegamos al hospital que el concejal Fernando en ese momento venía saliendo con el vehículo y también nos abrió campo para seguir con el paciente cuando llegamos al hospital ya estaba sin sino mental se hizo el procedimiento se entregó el doctor hizo el procedimiento me dijo señor será que usted me puede colaborar en el procedimiento acá con el paciente le dije si llegó el de la civil tomó unos datos que entonces nosotros comentamos el señor fallecido era un pensionado de la policía entonces eso es lo que a nosotros nos duele yo soy uno que yo estoy yo estoy en mi trabajo en la esquina la señora ella me colabora cuando yo tengo una emergencia yo la llamo a ella venga y yo le digo la máquina le digo lo que estoy trabajando me tocó salir con una emergencia porque la idea de nosotros es colaborarle a la comunidad servirle a la comunidad como nos toca nos toca servir y lo que a nosotros más nos ha dolido es porque en el ganjero estaba la señora con su ventica aunque yo tengo conocimiento que ella tiene una caseta en el parque ya esa caseta la tiene sin servicio en nadie y ella se sale con el carrito al andén del ganadero se bajó un niño que estaba ocupado el andén se bajó y a la hora había una moto y en ese momento pasó un muchacho una moto agradeciendo que me lo alcanzó tocar de todas formas lo tumbó ya él iba con la mamá y fui yo y lo revisé y el niño gracias a Dios no tuvo lesiones personales pero para mí es una cuestión de que nos falta ser más aplicados en nuestro municipio mirar cómo hacemos cómo nos colaboran las autoridades para quitar esas motos quitaremos esas ventas que ponen en los andenes porque lo necesitamos son andenes para peatonar porque aquí nos vamos a dar cuenta con el consejero Fernando aquí hay mucha gente que maneja con la embriaguez eso corre esa calle de ahí al otro lado a este lado que he visto varios que son viendo el miedo como es congestionado hay gente coren esas motos y eso pasa cuando puedan meterse y sellar a una persona quien tiene la responsabilidad entonces eso yo he querido a mí me pidió un señor agente de la policía que es muy amigísimo mío me llama Marín que posibilidad hay de que ustedes nos colaboren los domingos con los voluntarios para que nos ayude con gestionar las mías entonces yo les dejo yo me averiguo porque la verdad es que yo no puedo disponer de mi gente sin autorización yo me averigué y me dijeron que no yo puedo tener si yo quiero sacar 5 o 6 voluntarios los saco uniformados con instintivos pero solamente que anden el pueblo ya estén pendientes una emergencia pero para ponerlos de manejo de obstáculos en la vía no puedo porque todo corre bajo responsabilidad mía como quisiera yo que se pudiera pero que no es negativo es negativo no nos permiten eso entonces eso es lo que yo tenía también para pedirle a ustedes a ver si por parte del consejo digamos a ver que hacemos con estas ventas que ponen en los andenes con las motos inclusive yo me ha tocado en la esquina del parque ahí donde voltear ahí han cuadrado caminete y carros a descargar yo me he ido personalmente que pena pero este pedazo debe estar libre ah que porque en un caso de una emergencia la ambulancia necesita salir urgente ahí y ahí el carro está cruzando no podemos tener tapada esta vida la gente nos ha colaborado para que nos ha colaborado a mi me llaman el domingo tipo 10 10 y media de la mañana no no he tenido conocimiento todavía del lado de San Gerrón que supuestamente hubo otro accidente vehicular que si le podíamos apoyar pues la verdad yo le dije yo quisiera apoyarlo no tengo que movilizarlo no tenemos que movilizarlo nosotros para prestar apoyo si nos gustaría que de pronto hubiera un vehículo o hay un compañero que compró un carro y él quiere ponerlo a disposición de la de la defensa civil cuál es la cuestión del vehículo de todas de todas formas ellos tienen que combustible que el robamiento del vehículo pues yo le he dicho a él gracias gracias que usted tiene buen corazón de prestarme el apoyo pero nosotros no tenemos recursos para para ayudar a sostener ese vehículo que es un compañero de la agencia civil que es palabra de reposo que llama Víctor la agencia pero si él desde todo corazón con un deseo colaborar pero si el vehículo lo necesita para echar el combustible para mantenimiento del carro nosotros no lo no podemos poner el carro como si fuera propio entonces es el único vehículo que hemos tenido así como como a mano para para eso pero hasta ahora no hemos podido porque yo no me quiero tomar el aprendimiento ponerlo a él a trabajar sin sin ninguna ayuda gracias si esa es la propuesta que le voy a solo a los honorables sociales 30% del valor así como le colaboró con propuestas de los honorables de los deportivos atléticos que para los bravitos no se lo pongo en consideración de ustedes para que ellos se puedan desplazar el 30% del valor de una decisión de cada uno no sé qué tal la propuesta ahí la dejo para que ellos de pronto pues a salientes de que ellos no tienen ninguna clase de recursos de adónde pueden venir los recursos entonces si tienen la capacitación pues se pueden movilizar gracias señora presidente si yo creo que se que cada uno si quieren colaborar de esa forma o prefieren hacer el teletón que le llaman conceder Fernando Hernández conceder dice dice que hay que hacer que las pasadas no sirven es por el nuevo general que hay que ordenarse que las capacitaciones pasadas no entonces toca capacitarse porque si no desaparecería la defensa civil la capacitación que se va a hacer acá en el municipio de Palocabito para que nos informes y también es con otros municipios o es solo Palocabito ahora las nuevas capacitaciones que toca hacer yo la pedí para solamente el municipio me dicen que debemos de hacerla con Palocabito y Guayabala que son los tres municipios que están sin la capacitación entonces la idea yo a Guayabala todavía no le he hecho la invitación pero Palocabito ya están esperando el día que nosotros concreten la capacitación para ellos acompañados pues de la de las vacaciones como el profesor tiene un poco de paro entonces hasta que los profesores no digan en la tarde o en qué hora le van a trabajar a los niños entonces todavía no me puede sacar la carta para si el rector presta el colegio porque él tenía buena voluntad y lo ha prestado para Guayabal orgánico para otras actividades entonces él dice que hay que esperar hasta que los docentes se organizen luego en paro si se puede luego se está pendiente esa carta la hacemos yo me proponía en la reunión que tuvimos la vez pasada porque qué importante sería que nos reuniéramos con el mayor para hacerle todas las propuestas todo lo que usted ha dicho aunque si va a gestionar por aparte pues si es verdad o no porque las cosas bonitas de frente digamos que le asesoran uno uno es una cosa y dice que no es así pues qué bueno que ojalá este día los acompañe y si se pueden tocar los temas sería excelente todos con el mayor también pues tuve la oportunidad de invitarlos a ustedes a la Festa Civil de la Finca donde tuvimos una actividad algo poquito pero con cariño tuvimos una muestra una vera de triunfo de todas maneras agradecerle también a todos los que traban de una otra manera también me gustaría saber qué pasó con lo de la moto que usted nos ha hecho en la sesión pasada que el señor alcalde le había prometido una moto para la Festa Civil y bueno que ella contestaba no se puede gracias también al alcalde de Juárez cuando le colaboró con 80 mil pesos para poder hacer la actividad que hubo para algunas personas han colaborado de una u otra manera entonces agradecerle que Dios los bendiga les desea muchos éxitos y a cada concejal por la voluntad que sea colaborada que Dios los bendiga pues en la reunión habíamos dicho que mirar qué tantas personas son las que van a asistir y pues que si hago voy a pedir el comercio pues se les estará avisando de todas maneras gracias a cada uno de ustedes por la colaboración del amor que sienten a ver por la defensa civil gracias la respuesta Mariluz de la cuestión de la moto la verdad es que yo no he ido a la administración pero si han leído varios voluntarios hablar con con el alcalde lo único que que le dijo a ellos no no es cosa que me cuesta me cuesta a mi porque yo no había hablado con que si que él tenía pendiente porque él había prometido esa moto el año que pasaba que adelante el público cuando le entregó a bomberos el carro le entregó unas botas y le hizo entrega una moto con las fiestas que vino el gobernador que él si había hecho que que pesaba no haber que darle a la defensa civil como lo estaba apoyando en la cuestión de las fiestas pero que él se comprometía para el 13 de noviembre de en el público entregarle una moto de dotación para la defensa civil yo le comenté a Rodrigo que es el secretario de si le hacía la carta para recordarle inclusive yo voy a hablar con él porque yo estaba cuando él prometió que le iba a colaborar con una noticia por lo único lo único que yo he recibido de apoyo es por una entidad que se llama tierra de Bogotá que me regalaron inclusive ya el cordino que hemos tenido de trabajo que mucha gente siempre me gusta para que lo preste para sacar un vehículo el último trabajo que tuvo de cordino ahora fue la sacada de una vaca que se fue en un pozo cético tocó pues íbamos a prestar el apoyo pero la señora que nos pidió el apoyo ya que sí ya vamos ya que no se nos dio a la una de la tarde entonces los muchachos no la cuestión era a la nueve y a la una de la tarde nosotros nos vamos entonces yo le preste a ella el cordino y ese cordino ya lo tenemos ya se le ha hecho un estudio y un trabajo el cordino está demasiadamente ya con con problemas de trabajo ha servido mucho porque inclusive cuando la bolqueta se fue allí que casi voltea aquí en el Carmen la del municipio también con el cordino se prestó el apoyo para acá reposar lo de la bolqueta y lamentando el cordino el cordino venía con 25 metros largos ahorita nos quedan por ahí 15 metros porque el trabajo que le ha hecho ha sido muy fuerte aunque ese cordino es muy fino porque él es de fique es material fique el Fernando creo que lo conoce y lo único que yo hice es que estuvo Hugo Cardona que fue que hace parte de esa entidad no sé vino y me dijo que que iban a obligar a hacer otra era gestional y volvimos cuando había otro cordino en lo mismo porque el pillaje de cordino ha sido muy trabajado que tierra dentro nos dotó una pica cinco machetes una barra pitos unas carpas unos asadores unas palas son material y nos ha servido porque con ese material hemos salido a emergencia a incendios forestales también y nos ha servido para trabajar nosotros en incendios forestales porque a Fala le hemos prestado el apoyo también por parte y como dijo Leonardo concedido Leonardo que hay cuestiones que se salen del municipio pero lo que debemos hacer los grupos de socorro es apoyar los demás municipios que nos necesiten si nos necesita Casabianca tenemos que apoyar a Casabianca porque es conectado si necesita Marquita tenemos que apoyar donde lo necesite somos una entidad sin ánimo ayuno ya entonces nosotros estamos dispuestos a colaborar dentro del municipio y fuera del municipio para nosotros con mucho amor colaborar de la comunidad usted dice que ha mandado a más muchachos a hablar con el alcalde es que usted es muy enemigo del alcalde que no hay de usted mismo cuando no pues enemigo enemigo no ya porque nosotros nosotros no tenemos enemigos sino nosotros como grupo de socorro una comparación ya nosotros puede ser el peor enemigo para nosotros esa persona es el mejor amigo que nosotros tenemos que apoyarlo ya digamos yo el enemigo no que el alcalde no me daba porque yo fui como dos veces a la alcaldía y no me dio como la la entrada sabiendo yo fui y le pregunté a Camilo Camilo ¿un pobre el alcalde está? me dijo no entonces yo no escuché bueno es que él salió entonces a mí me parece que me rechazó ya y la otra vez fue cuando falleció una persona colada en un lejo que venían que los apoyara para conseguir un cajón o también fuimos y me pasó lo mismo ya entonces Camilo me preguntó que que necesitaba entonces Camilo es que falleció una persona a las muleros muy pobre la gente aquí quiere que como se le colabora para entonces déjenme 15 minutos vengan 15 minutos y ya yo tengo las respuestas yo hablo con el alcalde yo voy a los 15 minutos me llaman ya el alcalde autorizó para el cajón pero veo que es como perdido yo y que no no me digan si está para yo poder hablar con él y tener diálogo o que él me diga a Marín necesito que usted me haga el favor y nos presente una carta una solicitud ya para para ver quién lo puede apoyar porque él cuando ha necesitado de mi apoyo de la fiesta o apoyo me manda a llamar sea alguien la señora es o Camilo que el alcalde necesita que le preste un apoyo que le colabore yo hasta no tengo presente nunca le he dicho no no los días que ya termina la actividad del municipio él me llama Camilo o me dice John que necesito un favor suyo necesito unos tres o cuatro voluntarios pero eso ya es cosa muy aparte nosotros le vamos a pagar para que nos ayude a hacer el pueblo a recoger y decir yo que soy enemigo no porque yo aporté con mi familia vuelvo hacia él ya pero que yo diga que que he tenido voces con él nunca lo he entendido no sé entonces tengo la práctica ¿es necesario que esa capacitación se haga en el colegio o en la escuela? ¿tiene que ser en ese lugar? la cuestión de la capacitación está en un sitio amplio ¿ya? ¿cuál es la gestión de nosotros en el colegio y en la escuela? ¿qué se nos presta para nosotros poder esa noche acampar para que nos presta ¿por qué? porque nosotros no tenemos carpa de campamento todavía si tuviéramos carpa qué rico ir a hacerlo digamos como lo han hecho Casablanca Líbano ¿qué han hecho ellos? ellos hacen el primer día lo hacen en el en el municipio del pueblo segundo día ya buscan una montaña y tercer día ya buscan ya los otros buscan ellos buscan las cordilleras el nevado y todo qué rico pero nosotros la verdad es que nosotros no podemos poder hacer eso porque primero tenemos mucha gente que no hagan no tener capacitaciones ¿ya? segundo de que nosotros lo que más necesitamos ahora lo más primordial de ahora es hacer este básico este básico ya nosotros con este básico y que se acabe de darlo en la escuela que que aguantar pues ahí vamos a tener otra escuela para la capacitación ya no tenemos que trasladarnos hacia Bogotá sino que ya es hacia Marquita y ojalá hubiera otro sitio pero que se pueda que pueda acampar con los con los voluntarios porque me comentó el encargado de Falan que él tiene dispuesto 12 voluntarios para aquí para el municipio que él iba a hacer lo posible de hablar con el alcalde de Falan a ver si le colaboraba a ellos con algo para colaborar con nosotros porque el alcalde de Falan la vez pasada que hicimos una capacitación en la ciudad perdida Freddy él personalmente habló conmigo me dijo que con cuánto nos podía colaborar que para la capacitación de el alcalde yo no lo voy a decir usted tiene que colaborar con 200 200 mil pesos no con lo que usted puede me dijo entonces yo le voy a colaborar no tengo plata pero entonces vamos a hacer una cosa yo le voy a colaborar a usted con un combustible entonces me dio una fatura de valor de 80 mil pesos y yo llegué aquí a la bomba hablé con don Guillermo y le comenté que era que el alcalde me iba a colaborar con 80 mil pesos para una logística de una capacitación entonces nosotros me preguntaron yo le colaboro en eso entonces Guillermo me colaboró que fue esa plata fue para pagarle al señor Rodolfo por una carne que le día el valor de 60 y pico 65 mil pero más o menos se le día de carne y aquí en la plaza se le día una cebolla papa entonces se completó para hacer pagos aunque nosotros los voluntarios nosotros también aportamos de 2 mil pesos o esa es la la gestión que nosotros hemos tenido de colaborarnos de 2 mil pesos cada uno para ayuda de lo que necesitemos dentro de la institución y y sí pues si hay otro sitio que se pueda pues bien bienvenido sea mi pregunta era porque como he dicho que necesitaba un lugar plano y después la pueden hacer pues para eso más rápido puede ser en el polieportivo o en otro lugar porque no sabe todavía si se le van a prestar el colegio entonces no se puede quedar ahí si le prestan o no le prestan sino la cuestión es que lo tienen que hacer ya rápido pues no siendo más según el consejero tiene algo más que agregar pues no siendo más agradecer por la presencia por informarnos y pues por estar presto a todas las necesidades que se le presenta a la comunidad tiene algo más que agregar algo más que no tengo más que agregar voy con la idea que me dice la consejera de marinos de de imitar al mayor porque las cosas no son como como uno pensaba ni como son que yo mismo me he dado cuenta porque hay que decir lo que es y es que solamente yo no es que me he dado cuenta por lo asesional sino personalmente por lado de Bogotá también los recursos que les llega a la defensa civil inclusive a crepar ustedes pueden llevar a crepar al 111 y al enigua que recursos les está entrando a la institución de la defensa civil ellos le van a decir a ustedes ellos les llegan mucho mucho recursos mucha ayuda si nos tienen abandonados es la verdad estamos abandonados porque nos sentimos realmente bien bien abandonados y si esperamos la colaboración y y lo que el consejo nos colabora de la institución es muy bien cosa que le vamos a agradecer de todo corazón también que a los compromisos de de ayuda y después de gestionar por parte de la administración también a ver qué podemos sacar para ustedes ya vamos a estar agradecidos por la presencia muchísimas gracias señor secretario entonces continuamos con el otro siguiente punto en el orden del día señora presidenta es el número sexto que es lectura de comunicaciones no ha sido radicado ningún documento de instalaciones del consejo municipal en las últimas 24 horas pero sí han llegado varios correos electrónicos al correo de la corporación los cuales han sido reenviados a sus respectivos correos electrónicos siguiente punto en el orden del día señora presidenta es el número siete que es proposiciones y asuntos varios consejales 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 hay la palabra gracias señora presidenta entonces pongo a consideración de la plenaria si el aporte es voluntario para que someta a consideración de contribuibles a la defensa civil para que ellos se puedan pero utilizar capacitación o que sea beneficioso para ellos y yo decía que treinta pero pero someto a consideración si es el aporte voluntario consejales consejales eso no se somete a consideración yo creo que tenemos de voluntario lo que cada consejales le nazca de verdad el corazón que le quiera aportar a la defensa civil de nuestro municipio perdón señora presidenta perdón yo considero que bueno ya estamos en una sesión y comprometernos de pronto como lo hizo el honor de consejales cuando nos sometimos con el 50% el valor de una sesión y entonces se sometió a consideración y la verdad porque es un compromiso que adquirimos con el representante de la defensa civil que a través y denomina por ejemplo a través de la secretaria del secretario que haga la entrega del valor voluntario que se haga entonces yo creo que esa es la forma más legal que se puede pensar del señor presidente gracias claro yo insisto que ya hemos sacado una charla y que sea voluntario que cada rogado y concejal que quiera aportar a la defensa civil ya tendrán la forma de comunicarse con el señor comandante de la defensa civil para hacerle la post algún otro consejal hay con el asunto varias proposiciones señor secretario todos pasamos al siguiente punto de orden efectiva siguiente punto señora presidenta es el número 8 que es fecha de la próxima sesión de la mañana a las 8 y media de la mañana 8 y media de la mañana nos estará 8 y media nos estará acompañando el secretario del gobierno el siguiente punto señora presidenta es clausura para que tome los consejales mañana a las 8 y media de la mañana está con nosotros el señor secretario del gobierno viene temprano porque son muchas las preguntas que el honorable concejal Sergio le hizo entonces por eso viene tempranito a las 8 y media de la mañana clausura señora presidenta agradecerle a la comunidad que nos sigue por el futuro a los honorarios con su presencia al comandante al que elante de la defensa civil por acompañarnos y por el que Dios nos lleve por el futuro